¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y también iba a anunciar que lo nombraron como el host de Payback mañana por la noche, bueno que sería hoy ¿no? Y por las redes anunció que iba a estar durante unos 7 shows o 8 shows de SmackDown. Después de lo que pasó en este show no me quiero ilusionar tanto con lo que van a hacer con John Cena. Aparte que yo sé que esto es más que nada por la huelga de actores que hay que ahora John Cena está libre de tiempo. De hecho está tan libre que hasta vaya a luchar a la India en ese show que hay el espectro con no sé qué. John Cena seguía hablando hasta que es interrumpido por Jimmy Uso con un tema nuevo de entrada. Y uno se pregunta ¿qué carajo tiene que ver Jimmy Uso con John Cena no? Cosa que no le iban a responder. Simplemente Jimmy Uso apareció para decirle a John Cena que es un mentiroso, que es idéntico a Roman Reigns y muchas otras cosas sin sentido. Pero las cosas sin sentido no se iban a quedar ahí porque John Cena le iba a decir en la cara a Jimmy Uso algo que supuestamente se lo quería decir hace 3 años. ¿Y qué le dijo? Le dijo el Uso equivocado renunció. 3 años, hace 3 años que le quería decir eso. J.Uso renunció hace como 2, 3 semanas nomás. John Cena suele tener libertad en el micrófono pero para mí que alguien le dijo che mencioné en tu promo estito metelo por ahí o algo así. Porque medio que no quedó bien, o sea no me creí que John Cena realmente le quería decir eso. Para mí que John Cena ni he enterado de que J.Uso renunció. Pero bueno, cosas que los chavalines nomás se creen. Y ni para decir que tiene bronca desde 3 años de su última lucha con Roman Reigns porque esa lucha la perdió limpiamente. Y bueno, volviendo al show pues Jimmy Uso se enoja con esa frase y le quiere dar una super kick a John Cena pero John Cena le evita. Algo que Roman Reigns no puede hacer al parecer. Y luego de eso le hace un ajuste de actitud a Jimmy Uso. Luego se va con el público festejando. Y listo, no vamos a volver a ver a John Cena en toda la noche. Eso fue el regreso de John Cena. Una incoherencia que los fanáticos ciegos de John Cena por estito le van a poner 7 o 8 al show olvidándose de lo que viene adelante. Esperemos que al menos mañana nos dé algo mejor John Cena, ¿no? Bueno, hoy, no sé. Así que vamos con la siguiente lucha. Lucha en equipos. El Latin World Order conformado por Santos Escobar y el campeón de los Estados Unidos Rey Mysterio contra Austin Theory y Grayson Waller. Primero hacía su ingreso del Latin World Order juntos. Y luego Grayson Waller con ese tema de entrada que me hace acuerdo más al de Carmela. Y por último Austin Theory. Una lucha que va y viene, no esperaba la gran cosa. Y tampoco es que dieron la gran cosa. O sea, hubo momentos chidos como cuando Rey Mysterio se lanza. Y la combinación, ¿no? Que hay entre Grayson Waller y Austin Theory. Que a mí me cayó bien, la verdad. Este tag team así formado de la nada me gustó. Por lo menos les veo más futuro si es que estos dos forman un equipo que a cada uno individualmente, ¿no? En el buqueo de esta lucha no estuvieron tan coordinados. O sea, un momento en que Grayson Waller le pega a Austin Theory. Pero es lo único como que en descoordinación que tuvieron. Luego estuvieron bien. Y sus oponentes estuvieron bien también. Porque, o sea, son Rey Mysterio y Santos Escobar. Son tipos buenos, luchando al menos. Y como dije, la lucha va y viene para Austin Theory y Grayson Waller. Como para Rey Mysterio y Santos Escobar. Hasta que en los momentos finales Grayson Waller ingresa al ring. Y le aplica un stunner, según yo. A Santos Escobar hace la cuenta de tres. Y se lleva la victoria para este equipo de Heels. Conformado por Grayson Waller y Austin Theory. Que parecen Heels. Se comportan como Heels. Y yo los tomo como Heels. Mejores que los que hay en toda la división en parejas. A pesar de que oficialmente no son un tag team. Pero yo quisiera que formen un tag team. Y ganen los campeonatos para que sea algo novedoso. Para que hagan algo nuevo. Después de esa lucha. Hacía presencia en el ring Bobby Lashley. Que hace rato no lucha y recibe de cuenta de eso. Y venía a presentar a su nuevo equipo. Que serían los Street Profits de modo Heels. Pero es que estos no se ven como Heels. Son los tipos buenos. Aparentando hacer cosas malas en las luchas. O no sé. No entiendo bien esto de los Street Profits. Pero lo único que sí entendí. Y es que ellos quieren ir por los campeonatos indiscutidos en pareja. Ya que al parecer no hay nadie que va por esos títulos. Más que el maldito Judgment Day. Y eso fue todo lo que hicieron. Solo dijeron. Queremos ir por los títulos. Ahí se abrazan con Bobby Lash y todo. Pero cuando se están yendo. Aparecen quienes justamente. Los campeones indiscutidos en pareja de la WWE. Kevin Owens y Sami Zayn. Hacían presencia estos dos. Porque bueno. Son los campeones de SmackDown. Pero también porque tenían una lucha pactada. Contra el Latin World Orden. La otra parte que faltaba. Y esta sí que es una lucha. Aburridísima hermano. No se la dejan para nada. No. Pásenla. Pásenla nomás. No hubo momentos destacados de esta lucha. Solamente cuando Cruz del Toro. Está luchando contra Kevin Owens. Y le aplica una patada a Sami Zayn. Y eso. Pero ni bien empezaba esa secuencia buena. Que se acaba la lucha. Cuando Kevin Owens le da un bombazo. Sami Zayn le aplica una patada en la cara. Y luego al fin una stunner. Para terminar esta lucha por parte de Kevin Owens. Le hacen la cuenta de tres a Cruz del Toro. Y el Latin World Orden pierde. O sea. Todo el Latin World Orden perdió en una noche. Solo faltaba que perdiese Selena Vega. Y ahí sí. Y después de esa mierda. Encima tenemos que escuchar a Sami Zayn. Dando una promo contra el Judgment Day. Por su lucha de hoy. Que al parecer tiene una estipulación desconocidísima para mí. Pero que se resume en básicamente una lucha sin descalificaciones. Ahora se venía el intercambio de promos. Entre El Miz y LA Knight. Primero El Miz recordaba que el lunes pasado. Se vistió como LA Knight en Raw. Y todo el mundo se la creyó. Y de paso promocionaba su lucha en Payback. Ya que WWE no promocionó nada de ese evento. Aunque bueno. Yo tampoco promocioné mi video de predicciones cósmicas. Ya está disponible en el canal. Las predicciones cósmicas de Payback. Les dejo el video en una carpetita. Ahora aparecía LA Knight. Súper ovacionado. Y este decía que tanto John Cena. Como The Rock. Como LA Knight. Son tipos que El Miz quisiera hacer. Pero no puede. Luego decía lo mismo que dicen todos los faces. Yo vine desde abajo. Me esforcé por conseguir lo poco que tengo ahora. Y a ti te regalaron todo. Sobre todo a ti. Y te lo regalaron por ser parte de un reality show. Y el Miz decía. Pero si vos también vienes de un reality show. Pero a ti te echaron de una. Hasta en eso soy exitoso. Decía el Miz. Por mi reality show. Logré el main event de WrestleMania. Ser WWE Champion. Y hasta tener mi propio reality show. Miz and Misses. En todas partes soy una estrella. Decía. Y a eso LA Knight. Decía que el protagonista. La estrella de ese show. Era Maryse. Y el Miz solamente le sujetaba las maletas. Pero Maryse a él le sujetaba las bols. La verdad que así iba a decir. Pero el público terminó la frase. Eso estuvo bueno. Y seguía el intercambio de palabras. Hablando del futuro. Y lo que iba a pasar en Payback. A lo que LA Knight decía. Que en el futuro. El Miz va a ser acabado. Pisoteado. Aplazado. Y derrotado. Por LA Knight. Yeah. Y cuando estaban por decir el Yeah. El Miz ataca a LA Knight. Y medio que se zafa un poco. Pero al final recibe la rompercaneas del Miz. Y el Miz antes de irse. Dice. ¿Quieres hablar del futuro? Ese es tu futuro. Ahí todo tirado. En medio del ring. Pero cuando el Miz estaba yendo. LA Knight se recupera. Y va a atacarlo por la espalda. Lo golpea un poco. Igual cuando llegaron a la seguridad. Los separaron. Y el Miz terminó corriendo. Un segmento que me gustó. Tampoco duró mucho. Pero suma. Lo que no suma. Esta es la siguiente lucha. Lucha mano a mano femenina. Bayley se enfrentaba a Shotzi Black Hair. Otra lucha aburridísima. Este show. Que solo sirve para rellenar un poco más. Ni siquiera con la historia que trabajaron. Con esto de que el pelo de Shotzi fue cortado. Por obra de Bayley. Por todo lo que le causó. Ese problema mental. No sé. Así se vio. Y uno que ya sabe el motivo real de esto. Se puede decir. Y medio que al pedo ya la lucha. Para este punto. Ojo que a mi me agrada Shotzi. Y me gusta este estilo que tiene. Así con el pelo corto. Que no se suele ver mucho en Dolly Dolly. Esto no. De las féminas con el pelo corto. Pero al menos con Shotzi. Le mete un carisma único. Así con el tanquecito. Con el estilo que tiene. Y los tatuajes y todo. Me agrada Shotzi. Y la lucha. Medio que es afable. Para la gente que. No sé. Le interesa. Tanto Shotzi como Bayley. Pero uno que se quiere mantener neutral en esto. En el aspecto de que no le interesa. Lo que haga Bayley. O lo que haga Shotzi. En este momento. Es una lucha completamente olvidable. Y se supone que esto era como que el cierre de la realidad. Pero va a seguir al parecer. O al menos eso siento yo. Por lo que ocurrió al final. Casi que en los momentos finales. Bayley le pide a IoSky. Su título. Para atacar a Shotzi. Todo eso en la cara del árbitro. Como que mucha confianza de parte de Bayley. Que pedirle su título a IoSky. O sea. Ganate el título. Ganate el título primero. En ese momento aparece. Charlotte Fred ahí. Atacando a IoSky. De una manera muy trucha. Se vio ese ataque. Porque ni la toca. Y IoSky ya está todo en el piso. Del otro lado está Dakota. Intentando atacar a Shotzi. O hacerle daño. Pero el árbitro se da cuenta. Y en ese momento. Charlotte Fred ataca a Bayley. Para que así. Shotzi le aplique un rompecaras. Horrendo a Bayley. Hacia la cuenta de tres. Y se lleva a la victoria de esta contienda. Que no ayudó nada al show. Y con eso. Se pactó la lucha de la siguiente semana. Una lucha en equipos femeninas. Shotzi y Blackhair. Haciendo equipo con Charlotte Fred. Para enfrentarse a Damage Control. Entre IoSky y Bayley. Por motivos que no vale la pena. Explicar el main event de la noche. Iba a ser Solo Zipkua. Versus AJ Styles. En un mano a mano. En lo que fue para mí. La mejor lucha de la noche. Aunque bueno. Tampoco es que tenga mucha competencia. Pero aquí lo que me gustó. Fue la intensidad que le pusieron ambos. Tanto Solo Zipkua. Como AJ Styles. AJ Styles que le había atacado a Solo Zipkua. Como si a AJ Styles. Recientemente lo hubieran atacado a su novia. O algo así. Y Solo Zipkua. También lo mismo. Estaba muy intenso. En la parte del inicio. Como Paul Heyman. Y hasta aquí todo tranqui. El combate seguía de buena manera. Buenas movidas. Y buenas secuencias. Por parte de Solo Zipkua. Impresionantemente. Aunque bueno. Solo Zipkua no es que se llama luchador. Pero es que no hubo. Le vi una lucha buena en todo el año. Y del fenomenal. Que decir. O sea. Le saca una buena lucha a mucha gente. Que no iba a sacar una buena lucha Solo Zipkua. Pero la buena lucha iba a acabar algo pronto. O no sé si yo lo sentí pronto. Por los cortes comerciales que hubo. Que solo fueron uno. Pero igual me afectó un poco la lucha. Y ahí Styles estaba tomando ventaja. Hasta que en un momento le estaba por aplicar el codazo fenomenal. Pero se distrae con Paul Heyman. Igual eso no iba a ser el detonante de esto. Lo que iba a pasar es que Jimmy Uso iba a volver a la arena. Le iba a mover las piernas ahí Styles. Provocándole una caída desde la tercera cuerda. Y lastimándolo un poco. Dejándolo también a las manos de Solo Zipkua. Que con un dedazo. Samuano. Le hace la cuenta de tres. Y se lleva la victoria de esta contienda. Para cuando le iban a alzar la mano. Jimmy Uso lo abraza. Le dice. Lo felicita todo eso. Pero Solo Zipkua igual le quería meter el pulgar en el pecho a Jimmy Uso. Pero Paul Heyman lo detiene. Mientras se va retirando. Jimmy Uso no tiene nada más que hacer que desquitarse con Eddie Styles. Así que le aplica una super kick. Y después se lanza desde la tercera cuerda. Con una splash. Y por último para terminar con este show. Jimmy Uso levanta su dedo. Como que reconociendo al jefe tribal. O reconociéndose a sí mismo. O reconociendo Solo Zipkua. Ya no entiendo una mierda. Así que la nota de este Smackdown. Primero de septiembre de 2023. Es un 2. Le pongo un 2. Únicamente por la promo del Missy L.A. Knight. Un poco tal vez por la lucha de Eddie Styles y Solo Zipkua del final. Y tal vez un poquito también lo de la lucha en equipos de Latin World Order. Versus Austin Theory y Grayson Waller. Pero además no vale la pena ver. O sea la frase que define este show. Es que no se vale la pena ver. Ni siquiera la parte de John Cena. Que fue unos 15 minutos. Que no hicieron nada. Que no dijeron nada. Solo esperar hasta el siguiente show. Que es Payback. Y eso. La única parte interesante. Es eso. Las que mencioné. Lo de John Cena. Realmente que decepcionante. Lo que vino a hacer en este show. Prefería que regrese ciertamente en Payback. Tal vez iba a ser algo novedoso ya ahí. Y no lo que hizo hoy en día. Que fue una boludea de ese amigo. Acéptenlo. No fue nada bueno lo que hizo John Cena en este show. Así que no. No basta lo de John Cena. Como para ponerle 5, 6, 7 a este show. No basta. Tiene que ser todo el show. Y nada más. Un 2 para este SmackDown. Así que eso fue todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. Si fue así. Dejen su like. Comenten aquí abajo. Que les pareció este video. Que les pareció el show. Como la pasaron. Como les fue esta semana. Comenten lo que sea. Suscríbanse a este canal. Que va a haber más videos. Y nos estaremos viendo hasta el próximo video. Chau. 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 ¡Gracias!